¿Cómo se puede funcionar en la confianza? ¿Cómo se puede funcionar en la confianza? En la familia a la confianza le tengo que sumar procedimientos, protocolos, acuerdos, como lo querramos llamar, que nos permitan tener una guía de cómo venimos funcionando en base a esa confianza y cómo seguiremos funcionando en base a esa confianza. En otras palabras, la confianza sola no alcanza, son los cimientos de una relación sana. Gracias.